Las 7 y 5, todavía nos queda un buen rato para compartir con todos ustedes y lo que les espera ahora estoy segura que les va a emocionar. Nuestra siguiente invitada la conocimos hace ya 18 años en esa mítica primera edición de Operación Triunfo, Verónica Romero. Ella sigue siendo la misma chica de entonces, que era muy jovencita, y está cumpliendo su sueño, poder vivir de la música. Eso sí, para hacerlo se marchó a Los Ángeles primero y ahora reside nada menos que en Australia, donde está teniendo muchísimo éxito. Esta tarde nos visita para presentarnos un nuevo trabajo discográfico. Va a estar con nosotros y después va a cantar para nosotros. Comenzó su carrera impulsada por la Academia de Música más famosa de este país, la de Operación Triunfo, donde quedó como finalista. Pero su salto a la fama no quedó ahí porque en cuanto finalizó el reality musical, Verónica Romero empezó a escalar las listas de éxitos con los diferentes temas de los trabajos discográficos que iba publicando. Posteriormente se estrenó en el cine donde realizó Las Palabras de Vero o Fin de Curso. La Alicantina además quiso probar de nuevo en un reality, así que en 2006 quedó finalista de Supervivientes. Mucho más tarde participaría en los documentales de OT y En tu cara me suena. Lo suyo ha sido no parar y echarle mucho tesón, por eso también consiguió ser portada de revistas y por consejo de su padre creó su propio sello discográfico. La joven se ha hecho un hueco en el mundo del espectáculo y más concretamente en la música y ha viajado por distintos lugares del mundo para labrarse su carrera. Acaba de regresar de una gira de conciertos por Australia y nos trae su nuevo disco, Hello World, un álbum con el que pretende concienciar a la gente sobre la importancia del cambio climático. Con mucha ilusión, de nuevo en España y con ganas de sentir el cariño del público. Así se siente Verónica y hoy nos lo cuenta en Está pasando. Toda una artista con mucha fuerza. Vamos a recibir como se merece a Vero, Verónica Romero. Hola, me emociona mucho volvernos a ver, siéntate, aquí, aquí, Vero, conmigo. Gracias, gracias. Nos conocemos hace mucho tiempo y me emociona veros. A mí también, porque 18 años y a ti te he visto siempre. Y volverte a ver y volver a estar en casa para mí de verdad que es un regalo. Pero niña, ¿tú qué haces en Australia? Vamos a ver. Te vimos aquí en España cantando el himno nacional de Australia en un grandísimo evento. En la Fox, en la cadena Fox. Y fue, además, me lo dijeron una semana antes, me dijeron, Verónica vas a cantar el himno australiano en un evento, además era muy bonito porque era deporte, era boxeo, un evento de boxeo benéfico y música. O sea, es que no podía pedir más y yo decía, pues bueno, me lo aprendo. Y además fue en un ring y yo cantando y todo el mundo así mirando y yo me está actuando todo el mundo aquí, todos emocionados. Y fue como... Ahora uno siente mala responsabilidad que cuando tenías 18 años, porque el otro día nos contaba, Naim, que en aquella primera edición no erais conscientes, hasta que no salisteis y visteis la que se había liado, no erais conscientes cuando estabais dentro. No, además fue, imagínate, yo que era una niña que había hecho estética peluquería, tenía un puesto hippie, soñaba con cantar, pero nunca había, nunca me lo había planteado porque decía, ¿cómo voy yo, una niña de un pueblo? A cómo, si no, no sé, solo quería cantar. Y claro, cómo te cambia la vida y cómo aprendes a valorar, agradecer y a disfrutar el momento, el momento porque los días van pasando. Bueno, y yo ahora, que han pasado 18 años, pero es que a mí me parece que es una continuidad y no me parece que fue ayer. Pues te recuerdo que has pasado antes por Los Ángeles, en fin, que has pasado por un montón de sitios. Creo que has sido la más viajera de todas. Sí, además fue... ¿Pero por qué? ¿Porque sientes que para ti infras de salir fuera de España? Yo tuve, bueno, primero fue por un contacto, pero fue ese latido que te da el corazón, ¿sabes? Y yo he aprendido mucho a escucharme. Y también me he dado cuenta que aparte de musicalmente ha sido mi crecimiento personal. De verdad que para mí ha sido la fuerza que me ha llevado a no tener miedo, a hacer lo que realmente quiero, a querer un día tirar la toalla y al otro decir, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Pero por qué? Si es esto lo que quiero hacer. Y entonces esos impulsos del corazón me van llevando y me voy encontrando. Me han pasado de cosas buenas, no tan buenas, momentos inolvidables y todo eso es mi historia. Pero Verónica, ¿para cumplir este sueño a qué has tenido que renunciar? Pues hombre, he tenido que... A veces lo pienso, digo, ¿qué hubiera sido? Sí, no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho lo otro. Pero pues hay cosas que en la vida no sabría qué decirte, tener una pareja estable o hijos o algo, no lo sé. Estás lejos de la familia también. Lejos de la familia, pero es que es mi historia, ¿no? ¿Sabes? Es tú, es que es mi vida. O sea, y esto de ir aprendiendo de los batacazos, aprendiendo de las cosas... Yo he dicho yo que eras muy peleona, es verdad, yo creo que eras de las que más carácter demostraron en aquella primera edición, que por otro lado fue una auténtica gozada para todos nosotros cuando os veíamos tanta inocencia y de repente descubríos que teníamos una generación de españoles dispuestos a comerse al mundo. Bueno, nos presentas un single. Sí, sí. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿De qué va? Mira, este single es la versión en inglés de No hay otro amor. No hay otro amor fue el segundo... Mi segundo disco saqué el single No hay otro amor. Este disco tuvo una... Este single tuvo una repercusión porque fue el primer videoclip con temática gay. Y entonces ahí fue un boom y lo bonito fue como los fans y la gente que necesitaba abrirse y salir y decir la verdad, venían a mí a decirme, bueno, pues yo soy gay, yo soy lesbiana y mis padres no lo saben y gracias por el apoyo porque estoy perdido, estoy perdida. Y fue muy bonito, de verdad que fue precioso Inés. Y entonces mi manager en Australia le gustaba esta canción y dijo, hay que hacerla en inglés. Y la hemos hecho en inglés, el videoclip también. Para ser una peluquera de pueblo, como dices tú, pues no va tan mal la cosa, ¿verdad que sí? Bueno, bueno, te vienes conmigo a convidar porque te hemos preparado una sorpresa, ¿sí? Ay, vale. Venga, va. Chicas. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Gracias. A ver, Vidal, ¿qué sorpresa? Tenemos una pequeña sorpresa preparada. ¡Hala, qué bien! Nos vamos a ir en directo, aquí, muy cerquita de aquí, a apenas un kilómetro de Ciudad de la Imagen, a los cines Kinépolis, porque está allí nuestro compañero Pedro Machín, porque estamos en un preestreno de la película de Playmobil. A ver, Pedro, ¿tienes alguna sorpresa o no? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo estoy aquí con unos personajes bastante especiales de esta película. de Playmobil, que se estrena mañana, 30 de agosto. Pero yo estoy con alguien mucho más especial para todos nosotros y también para Verónica Romero, que está en plató aquí con nosotros. Él se está como escondiendo, pero espérate. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ángel! Bueno, vaya mierda de sorpresa. ¡Hombre, esas gafas! ¡Nero! ¡Ángel! ¡Ay, madre! ¡Tu profe! ¡Ay, Ángel! ¡Ay, hija! ¡Ay, hija! ¡Hola, cariño! ¿Estás muy guapo, no? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Bueno, mayor, pero guapo. No, no, no. Yo no te veo, porque no te veo. Ah, no, pues yo estoy muy guapa. Pues no te veo ahora. No sé cómo estás. Ah, sí, ¿eh? Me ha hecho mucha ilusión verte, de verdad, porque estábamos recordando momentos en la academia y toda aquella... y Ángel, gracias por formar parte de ese momento, cariño. Que no nos vemos, pero bueno, así te lo digo ya. Ya, ya, oye, que yo me alegro. Tienes la misma voz, ¿eh? Bueno, claro, es verdad. Es que, ¿sabes qué pasa? No, es que la gente, a medida que va creciendo y se va haciendo mayor, le va cambiando la voz. Sí, pero ella no. Pues se mantiene hoy en Perónica. Tiene exactamente la misma. Sí, sí. Ángel. Bueno, hablas. Estás tan buena como siempre, que siempre tienes... que estás buenísima, estás igual, ¿eh? Estás a Caminales, sí, están aquí, están. Sí, sí, sí. Está estupenda. Te confirmo a ese extremo, Ángel. Vamos a ver, vamos a ver. Te lo confirmo yo, se hace falta. Vale, vale. Oye, Ángel, pues yo le decía que Vero, y ella, no sé si presume, ¿no? Pero siempre, a mí, por lo menos siempre me dice, yo era una peluquera de pueblo, una peluquera de pueblo que después de ahí directamente se fue a Los Ángeles. De Los Ángeles ha regalado en Australia y hoy está aquí directamente, llegada desde Australia. ¿Qué más nos puedes contar de un personaje como Vero al que estamos descubriendo ahora? ¿Qué descubriste tú en la academia o qué anécdota nos puedes contar? Bueno, es que Vero le tiene una cosa que yo siempre le he pensado que juega a favor de ella y de la humanidad. Y es que Vero es un ser de luz y entonces ella siempre busca las partes positivas, siempre busca los buenos sentimientos, las buenas relaciones, huye del conflicto, huye de las cosas malas, huye de las mentiras y eso es muy difícil en la sociedad en la que vivimos porque cada vez la gente es como más antipática, que va la suya, que no sé qué es cuantos. Y Vero siempre, desde que la conozco que hace ya casi 20 años o más, 17, tanto hace, no, tampoco, no, debe hacer 20, ¿cuánto fue en el 2012? 18, 18. Casi, casi. Casi 18. Sí, 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 así. Claro, ahora entrábamos en la academia, como si dijéramos, ahora cuando, en esta temporada que llega ahora es cuando empezamos, claro. Entonces, bueno, pues eso. Y entonces, después de tanto tiempo, Vero sigue siendo igual de pura que era entonces y eso, pues a mí me apasiona y me encanta. Y así tendríamos que ser todos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oye! Una persona de luz, una mujer de luz. Pero es que yo lo pienso. Yo tengo una ventaja, que tengo muy poca memoria, pero siempre digo la verdad. Entonces, bueno, a lo mejor una cosa va liada con la otra, no lo sé, pero yo nunca miento y siempre digo lo que pienso y eso me da mucha tranquilidad. Yo creo que Vero es muy parecida en eso, ¿no? Es decir, que tú cuando estás bien contigo mismo y dices lo que piensas, tampoco no hace falta ofender a los demás, ¿sabes? No hace falta. Y entonces, pues tú vas por el mundo siendo... No, la sinceridad, el límite es la educación. Sí. Ángel, una última pregunta, porque te vemos ahí, nos dicen que has puesto la voz a un Playmobil. ¿Cómo es la voz de un Playmobil? Bueno, sí, mira, te voy a enseñar a este, espera. Te podemos encontrar un momento. Perdona un segundo. Ponte detrás, Ángel, eso es. Un poquito para acá. Esto es doblaje en directo. Ah, este, ¿verdad? Este es el mío. Ah, mira. Este soy yo, es Maximus. Bueno, el mono, es el malo de la película. Ah, ya. Es el malo malísimo. A lo mejor por eso nos gustan los malotes. Sí, siempre nos canalla. Sí, 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 pero este es malísimo, que yo no sé que me dijeron, no, te vamos a dejar una cosa porque no lo había hecho nunca, y para mí era un reto súper importante, y me apeteció mucho hacerlo, la verdad, es la primera vez que lo hago, creo que será la última. Ángel, nos tenemos que ir porque se nos acaba el programa. ¿Por qué? Se acabó de llegar. Invítale a que venga un día aquí en directo. ¿Está pasando? Vale, sí, vendré. ¿Sí? Está más que invitado, un día está pasando a nuestro plató. Te esperamos, Vero, sí, un beso, Ángel. Un beso. Sí, ya nos despiden, adiós. Adiós. Adiós, Ángel, un placer. Vero, tú no te vas, tú vas a poner rocho de oro con ese single que hacen ya presentarnos, ¿sí? Sí, encantado. Y el esterario es tuyo. Gracias. Gracias, guapa. Adiós. Adiós. Verónica Romero, en directo, le está pasando. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós. 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 ¡En directo! ¡ Negro. Verónica Romero. En absoluto directo. Besos, que no faltan. No hay otro amor como tú. Como tú. La vida es eso, es amor que se nos olvida. El amor incondicional. Celebramos tus éxitos. Que continúen, Verónica. Muchas gracias. 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 ¡Directo!